Hace un par de meses, yo entrando al hospital, y digo porque soy el que descubre, normalmente entro yo temprano y me gusta ir sala por sala a cada hospital, para ver que no tenga faltante o falte algo, y entro a la cocina donde siento un olor a putrefacción, un mal olor en unas cajas de pollo que recién habían dejado, por lo que yo decido suspender que esa carne se debe comer. Lo único que hice es llamar a Bromantología, tomar las muertas que corresponden, llamarlos también a Brunetti para decirle que estaban en mal estado, por lo que yo tomo la decisión de suspender la provisión de estos frigoríficos, hasta que se investigue y sepamos bien cuál es la causa. Yo nunca salí a los medios porque no acostumbro a eso, generalmente trato de demostrar con hechos las cosas que se están haciendo, pero me veo en la obligación por la solicitada que hizo este señor, en donde es falaz y totalmente una canallada lo que está haciendo, porque lo tomo como un apriete más que nada, porque largamente se preocupa muy poco por la economía de la provincia, por lo que dice que estamos pagando cifras siderales o algo por el estilo, menciona mi nombre, lo cual está totalmente mintiendo. Yo lo único que hice es reemplazar y quiero que entienda la gente, no porque sean pobres van a comer porquería, van a comer bien, mi gente va a comer bien, bien va a comer, va a comer lo mejor que se pueda dar, se le va a dar. Entonces eso quiero que entiendan, no, acá no, porque sea un hospital público o algo por el estilo, uno va a aceptar y decir, porque es carne, yo se lo voy a estar dedicando a comer. Bueno, esa decisión yo, te digo la verdad, me siento orgulloso que vos me estés haciendo una nota por esto y me siento orgulloso de que este tipo me haya hecho esta solicitada. ¿Y sabes por qué? Porque prefiero que vos me estés haciendo una nota por esta solicitada y no porque se han intoxicado chicos y ha muerto alguien o una mamá o algo por el estilo. Prefiero que me hagan por eso, ¿bien? No me preocupa sinceramente, mi nombre todo el mundo me conoce y sabe que soy impecable en las cosas que yo hago. Hace cinco meses que estoy acá y estamos viendo y arreglando un montón de cosas que estaban mal, ¿sí? Y estamos arreglando. Entonces, me senté con él y dijimos, tenemos una deuda que es del 2019, te quiero aclarar, ¿sí? Y que si ustedes ven al final de la solicitada, es solamente económico, está pidiendo que le pidamos, que le paguemos los cuatro millones de deuda que tenemos.